¡Hola chicos! Así es que ponemos N, ponemos vuelo y nos vamos a Ciudad Rigel volando con nuestro Pitjot como siempre Muy bien, aplausos, hasta que llegue, hasta que llegue, aplausos, aplausos Muy bien, ya llevo Y sigue lloviendo, eso es lo raro Tendremos que ir a la central eléctrica MT Surf, no sé quién me dará Bueno, aquí es la zona donde no fuimos A ver cómo se llama, se llama zona volcánica, ok Acá hay unas vallas muy raras, así es que las voy a recoger Es una valla lichi Valla lich, el lich Vamos a recoger y vamos a plantar otra vez esta valla Así, la valla lich ¿Dónde está la valla lichi? El lich, muy bien, ya acá está Esta de acá que es la valla wiki Así tipo wikipedia, así normal Vamos a plantarla de nuevo Por acá sin y aquí está La valla wiki, tenemos dos Bueno, acá hay otra valla lichi Vamos a plantar otra más Para que crezca normalmente, otra vez valla lichi ¿Dónde está? Acá abajito ya está Y esta valla creo que es la perasi, la perasi Vamos a plantarla, vaya perasi otra vez ¿Dónde está la perasi? Perasi, perasi What the fuck, la perasi Y aquí está la perasi, muy bien Acá no hay nadie, bueno eso creo Acá solo hay para crear una base secreta Estoy dándole clics mientras camino y nada Acá supuestamente debía de haber dos personas O un entrenador y un Pokémon, pero no hay nadie Supuestamente será Bueno, acá hay una Pokéball Supongo será el MT o el M o Surf Esperemos que lo sea Vamos, vamos con Pokémon y todo Bueno, es que qué hace un gordo acá, joder Ya bueno, acá hay la Pokéball Antiquemar, bueno, no era lo que esperaba Pero es algo Bueno, creo que vamos a sacar otro Pokémon Alguien que le guste esto No sé, podría ser Pidgeot nunca lo saqué, perdón, sacarlo No lo saco desde hace tiempo Y me extraña ver algo diferente acá En la versión 4.3 Nunca vi esto de acá Acá hay hierbajos, o sea, no Supongo habrá un Pokémon por aquí ¿Qué tal estás, Pidgeot? Wow, coño O sea, es que qué Qué hace un Piplop Que es un Pokémon casi tipo hielo y agua En un lugar tan, no sé, tan así, ¿no? Acá hay una Pokéball Cógela, Pokéball Cógela Velocidad X Bueno, no era lo que quería Pero vamos a por el Piplop Dios, si lo mato No me lo perdono Bueno Piplop salvaje Bueno, Piplop Supongo que Superval Es lo mejor Hay que darle Oh, joder, ¿en serio? Vueltitas, vueltitas a la Pokéball Vueltitas a la Pokéball Para que se atrape, en serio Oh, sí, oh, sí Te vas a atrapar ahorita Muy bien Sí, Lucario Lucario Fiesta, fiesta Party Hard Party Hard Baila, Lucario Baila, baila Party Hard Dios Es que no tengo ningún Pokémon Con que bajarle un poquito O sea, un tantito nomás Y si uso a Gavid Y que haga Bugle Arena Pues creo que le voy a bajar todo No me No No, en serio Es que no me arriesgo No me gusta esa idea Bueno, es que atrápate Joder No voy a No voy a usar todas mis Supervals A no ser que tenga un Pokémon Hubiera creo que Este Traer un Zigzagoon O algo Pero igual Esperemos podamos atraparlo Joder Así Así vamos a estar una eternidad En serio No tendré No No tengo ningún ataque Tipo Veneno O sea, nada O sea, estoy pero Perdido Porque todos mis Pokémon Están en un nivel Relativamente alto O sea que Están por los 40 35 Así Y le pueden bajar toda la vida Eso es lo que no me conviene Y puedo terminar Gastándome todas las Supervals Y las Pokevals Y no No creo que sea una buena idea eso Como ven No hago nada No me baja casi nada Y aún así Pues mira Es que no se atrapa Atrápate joder Atrápate Maldito Pokémon No sé Pingüino Atrápate Happy Feet Apúrate Le pondría el nombre Happy Feet Pero yo no soy el que Acostuma Oh bueno Lo atrapé Qué bien Ah no No quiero ponerle un mate Pokémon Pingüinito O bueno Pingua Pingüino joder Es un Pokémon muy orgulloso Que odia Que la gente lo alimente Su piel gruesa Lo protege del frío Vive a las orillas De los países fríos del este Pokémon en Este Pokémon es un Excelente nadador Se zambulle Por más de 10 minutos En busca de sus presas Bueno Podría ser Relicant Sus presas Su área es desconocida Esta es su evolución Y pues sus stats Que sí Más o menos Lo que más destaca Sería ataque especial Bueno Ahí lo tenemos Piplup ya atrapado Bueno No hay más cosas por aquí En este hierbajo No sé si encontrar un Pokémon fuego Aunque lo dudo Mira Nada No me aparece Ah bueno Sí hay Un Scrafty O Scraggy O como se llame Paralizado Lo vamos a atrapar Para llenar la Pokédex ¿Sí? Ahora me di cuenta Que estaba cometiendo Un grave error Al no atrapar a los Pokémon Porque no O sea es que no No tengo ya Pokédex O sea es que la Pokédex Está pero vacía Joder Y si quiero que me dé un premio Necesito tenerla llena Así es que Ven por aquí Maldito Pokémon No sé qué cosa Es que no sé Qué será este Pokémon Aún no más Oh Dios Lo maté Bueno Da igual Ni me importaba A ver Gordo Hola Gordo Aunque sea de noche Siga haciendo mucho calor Bueno Es que ya es de día O sea son las 7 y 12 Bueno A ver Qué encontramos por aquí Un Spoink Sí, sí Mañana ya Ah nada Por acá No sé dónde encontrar M.O.Surf Un Booyabic Que es un Pokémon Que nunca vi Creo que es de la sexta O la quinta generación Ah por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y por acá Bajemos Supongo aquí estará Esperemos Porque si no está Joder O sea es que yo Qué estoy haciendo acá Ah por acá no hay nada Tampoco acá hay nada Nada Y bueno acá hay unas aguas termales Centro al barro Se podría hacer volver El mejor Pokémon Bueno Estoy en las aguas Con ropa y todo Con mi mochila Incluyendo acá hay un viejo Las aguas termales Son buenas para la salud Sí no me digas No me des más datos Que me estás dando Mucho spoiler Bueno acá hay una chica No sé qué hará Entre la Oh Joder Creo que es un poco rarito Encontrarse a ese Vipers Así es que lo vamos a atrapar ¿Por qué no? Se va Oh Joder Carga tóxica Pero no me puede envenenar Y bueno Como decía Este Es un poquito rarito Encontrarse a ese Vipers Y a Sank's Goons Así es que Lo vamos a atrapar Sí lo tenemos que atrapar Aunque sea hembra No importa En este caso no importa Porque es un Pokémon Que no lo voy a utilizar tanto Creo que tiene una habilidad Creo que es cambio de piel Lo cual le permite Si es que está por ejemplo Envenenado Paralizado O lo que sea O quemado Pues cambia de piel Y ya está Ahí lo tienes muchacho Paralizado Y con poca vida A ver si te logras atrapar Dale vueltas Dale vueltas Dale vueltas Para que no logres salir Ok Atrapado Ay joder Que me viene la tos Muy bien No Pokémon Colnillos Seviper lleva años De gran enemistad Con Sank's Goose O Sank's Las cicatrices Que tiene Por todo el cuerpo Dan buena muestra De los Encaminazados Combates Con los que Se ha enfrentado Seviper Ataca Usando su cole En forma de espada Si A ver Tu que me dices Oli Oli Bueno Lucario No Me refiero a esta Ah bueno What the fuck Hola lava Bueno Me dieron Hola lava Es para nadar En el agua O sea Yo acá busco La M.O.Surf Y me dan Uno Que O sea Pueda pasar la lava Y todo eso Es que No es que No las entiendo En serio Que clase de locos son Bueno Estoy un poco triste Acá no encontré La M.O.Surf Pero bueno Vamos a dejar De perder tiempo A la ciudad Ya fui No había nada Así es que Vamos a volar Directo A Ciudad Volar Donde ahí se encuentra Creo que Este creo que En los subterráneos Nos va a dejar O bueno Nos va a permitir Entrar Así es que Bueno Vamos a por aquí Y por aquí Ponemos En pokémons Bueno Vamos a poner Por aquí Este pokémon A ver Sigzaun Que sabe Es que Requiero pokémons También que Que sepan Sus A ver Placaje de golpe Y no sabe destello O sea Que asco De pokémon En serio Pokémon A ver ¿Quién sabía Destello? Creo que era Petitlil Sí Creo que era Petitlil A ver Salir de nuevo Pokémon Datos Y Destello Si Petitlil Sabía Este Destello ¿Por qué Destello Circa El Porque Vamos a entrar Acá Y vamos a ir Abajo Donde Está toda la basurita Toda la cajita Donde está todo Bueno Entramos de esta casa Abandonada Encontramos todo esto Tirado No sé En fin Huellas de perro No sé La verdad Vamos abajo Acá no encontramos Nada más Que Oh mira Ahí está Entei Hola Entei Hola Bueno Vamos a subir Arriba Y aquí Debe de haber Algo Que es una Estatua De supuestamente Mew O Mewtwo Sí Vamos a pulizarlo Y bueno Supuesto que No bueno Au Me caí Bueno Estamos creo que En el otro piso Creo que se logra Abrir esta puerta Y esta va a hacer Que me caiga por acá Muy bien Chico Y bueno Esta va a hacer Que active esta Y la vamos a activar Ya la activé Y ahora No sé La verdad Es que Creo que es O bien acá No, no creo Es que esta ya la abrí O bien arriba Tenemos que Sí Arriba Ah Se abrió esta de acá Cogemos esto antes Joder Max Repel Y esto de acá Apretamos el botón Y bueno Ahora creo que Vamos a ir Abajo Vamos abajo Dios que se demora En caer Y Ah Es que no sé Creo que acá Creo que se abrió La puerta Ah bueno Sí Se abrió Ahora sí Me voy a agarrar A todos los pokémons Así es que Au Joder Wadafago O sea Vuela Me sorprende mucho O sea Se me escapan Y no puedo moverme Qué asco Adiós mis pokémons Adiós Y bueno Es que se fueron Y no sé O sea Se fueron Y qué Ahora Ahora sí Estamos en un problema Creo que Para abrir esa puerta Se tiene que desactivar Esta de acá A ver Espérense A ver Hay que intentar Ah no No es esta Raramente No es esa Pero bueno Es que tenemos Las otras abiertas Y creo que La que se tiene que desactivar Creo que es la de acá arriba Esta de acá Muy bien Entonces Venimos por acá Y otra Oh no no Se desactivó Esa entonces ¿Cómo voy a hacerle Para entrar? Bueno Esta es la que activa La principal La que está cerrada acá Seguro tengo que tenerla desactivado Para que pueda entrar En otro lugar Así es que Lo que vamos a hacer Sería otra vez Venir por acá Dios Apúrate Ya Y Activar esta de acá Bueno es que La verdad no sé La lógica de esto Y por aquí venimos Porque allá no había Ninguna puerta ¿Sí? No No había ni una puerta Así es que Nos subimos por arriba Y arriba había una puerta Que estaba cerrada Y sigue cerrada Es que yo no entiendo Desactivamos este entonces Oh bueno Creo que esta se mantiene activada Y la que desactive Oh bueno Y la que active Se mantiene activada A ver Hay que probar Hay que probar Pero apúrate No es que no entiendo O es que acá hay una puerta secreta Y toda la cosa No No hay ninguna puerta secreta ¿Y cómo activamos O sea de ahí? Si desactivo esta No Muy bien Ya la tengo desactivado Entonces Si desactivo esa La otra Se va a volver a cerrar Y si se cierra Esa entonces Tiene que abrir esta No entiendo O sea es que no entiendo nada ¿Cómo hacer? O sea es que ¿Cómo hacer? En serio ¿Cómo voy a hacer? Creo que vamos a Llevar buen tiempo acá Haciendo esto A ver Vamos Primero lo primero abajo A ver Esta la tengo desactivada Que supuestamente Va a abrir la de arriba Si la de arriba Tiene que estar abierta Bueno Si la de arriba Tiene que estar cerrada O mejor dicho Desactivada Y cerrada Entonces Esta también Tiene que estar A lo mejor desactivada Pero primero Tengo que activar esta Para volver a desactivar Lo otro Es que no me entiendo Bueno Vamos por aquí Y Esta que está abierta Tiene que estar desactivado Ok Entonces Si esta es el cambio Entonces Nos vamos de frente Para bajito Por aquí Y bueno Es que no sé Cómo quitar esto Y bueno Entonces La de acá Debe de estar Abierta Joder Es que ¿Cómo se abre esto? En serio Bueno Hay una habitación Que no vi Que se está Supuestamente Si es que hago Que esta se haga Entonces No se va a poder Y si es que Desactivamos todas Sé el caso No me va a dejar Entrar por ahí Pero puedo Bajar por acá Y si bajo Por acá Igual Está cerrada Y la de ahí Está desactivada Y la que nos falta Desactivar Bueno Supongamos Que se tiene que Desactivar todo Desactivado Desactivado Todo está Desactivado Aquí Pues es que Todos están Desactivados No entiendo ¿Cuál se tiene Que activar Para que no Se active El otro? Bueno Comenzamos De cero Otra vez O sea Lo único Que logramos Es que se fueran Esos legendarios Por aquí Supongo Que iremos Activaremos Esta Y Esta ya Está abierta Entonces No sé La verdad Es que ya Active todas Y yo no sé Cual voy a Activar Desactivar Tengo Dos Activadas Esta de acá Me caigo Por acá Si me caigo Aquí Y esta estaba Abierta Entonces Esta debe Estar No entiendo O sea Es que No No entiendo Se me hace Imposible Entender esto Si va a entrar Por ahí Pues no hay Camino En serio O sea Todo está Cerrado ¿Qué podemos Hacer? A ver No tengo idea Creo que No es que en serio No tengo idea No tengo la menor duda Es que ya Active todas Y si tengo que Abrir esa puerta Es obvio que Tienen que estar Activas todas Pero no veo que O es que todavía No se puede O algo por el estilo Bueno Actívate Todo Ya está Activada Esta puerta Sigue así No entiendo Por qué Y bueno Es que No sé Cómo pasar esto O sea Si El truco Estaría ahí Pero para eso El truco Estaría arriba Y es que El truco No me muestra Cómo abrir Esta puerta A ver Chicos Voy a dar Un pequeño salto Para ver Qué tal Así es Que Doy el salto No sé Si estará grabando Sirwoodis Bueno Ya lo tengo Sirwoodis Ya sé Cuál es el problema Es un problema Muy Muy Como les digo Muy simple En serio Es que yo No me di cuenta De algo Que fue La versión 4.3 Y me olvidé De ir al casino Acá Donde Supuestamente Vamos a encontrar Un botón Que va a activar Eso Y el botón Se encuentra acá En esta cartel Hay un botón Como dice Y vamos a pulsarlo Ok Ya pulse el botón Y bueno Ahora sí Recién se va a abrir La otra compuerta Que no estaba activada Venimos por acá Y bueno Por aquí nos venimos Por aquí Para hacerlo más rápido Ah bueno Que te apures Tío En serio Y bueno Venimos por acá Y Ah dios No está abierto Creo que era lo de arriba No sé Es que no sé Yo ya activé El botón Ah bueno Era la puerta De aquel botón Muy bien Venimos por acá Saltamos por aquí Vamos a ir abajo Acá hay una pokeball Cogemos Proteína especial Proteína especial Supongo Será así Así se llamará Y bueno Como ven Activamos este de acá Para que se abra Supuestamente esta puerta Y de ahí Bajamos las escaleras Ahora Por esta razón Es por la que traje Petilil Joder Estoy jodido Ahora que me acuerdo Acá todos mis pokémons Se van a envenenar Ahora sí que estoy jodido Bueno Ah ¿Dónde está Petilil? Vamos a poner N Y destello Ya está Petilil usó Ah ok Septile Sufre de envenenamiento Esto es lo malo Esto es serio Esto es muy serio Ahora vamos a recorrer Todo este lugar Creo que Oh dios ¿Qué coño es? Esto es un Trubish Pero no No estoy interesado Tío en serio Por acá hay creo Que un starter No sé Hay la posibilidad Dragon Oh 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 En serio Es que sus ataques Tipo veneno No me hacen una mierda Otro Pokémon Joder En serio Otro Trubish Pokémon basura Bueno Joder ¿En serio? Bueno Es que No ya ya Me llega Uno más Uso repelente Hay una Pokéball Pepita Y yo sigo buscando El M.O.Surf Joder ¿En serio? ¿En serio? Bueno Por aquí Aquí Y aquí Y no sé Qué habrá aquí No no Ya No En serio Estoy en serio ¿Sabes qué? Ya Ya estoy harto Mochila ¿Dónde estás? ¿Dónde estás Super Repel? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras? Requiero tu ayuda Max Repel Bueno Vamos a usarla Ahora sí Estoy libre De todos esos Pokémon Maldito Un Cyndaquil Vamos a enfrentarlo Bueno A Petilil Ya Ya sabrán Por qué es nivel 14 Pero Petilil Drenadoras Supongo que Drenadoras Ya está Ahora vamos a bajarle Su vida relativamente Y bueno No quiero Bajarle con algún tipo de poder Porque sé que lo voy a A derrotar Este nivel 14 y 15 Es una gran diferencia Bueno Vamos con Super Vals Espero que lo atrape Apúrate Maldito Cyndaquil Atrápate Que Petilil Está esperando Y bueno Lo malo es que Septilil Ya se va a debilitar Si Bueno Ya tenemos a Cyndaquil Ok Bueno Cyndaquil Pokémon Ratón Fuego Cyndaquil se protege Soltando llamas Por el lomo Cuando esté enfadado Las llamas Son fieras Pero si está cansado Solo consigue echar Algunas chispas Que no llegan Que no llegan A cuajar En una completa combustión Bueno Acá tenemos Su área Que es desconocida Su evolución Nivel 14 36 Sus ataques Y sus stats En lo que más En lo que más destaca Supongo será Que velocidad Más ataque especial Y bueno Continuemos Que asco De camino En serio Porque ya Este Septil Ya está envenenado No sé que voy a hacer Blaziken Ahora también está Envenenado O sea es que ya No sé que hacer Acá hay una Pokéball MT35 Puya nociva Que creo que es un ataque Tipo veneno Esperemos que sí Para que podamos Envenenar a alguien A ver Por aquí que encontramos Nada Absolutamente nada Gardevoir Ahora sufre de envenenamiento Gavit ahora sube de envenenamiento O sea es que Que joder Solo falta que sea Petilil Y Aunque Lucario No va a sufrir Por más que quiera Porque Lucario Es un tipo acero Y no le va a afectar En serio No le va a afectar En nada Petilil Ahora que asco Solo me queda Lucario Confío en Lucario Venimos por aquí Por aquí supuestamente Acá hay una Pokéball Antídoto No entiendo este camino A donde lleva Creo que abajo Las alcantarillas De la hostia Muy bien Según mi reloj Son las 4 y 5 De ahí Claro de ahí No Esto no es en la vida real Porque en la vida real Y es un poquito más tarde Acá hay otra Pokéball Es cuerda huida Por si acá las moscas Y es que quiero escaparme Rápidamente Bueno Vamos a venir por acá Bailando Y gozando Y encontramos las escaleras Muy bien Oh Dios Aquí está el líder Del gimnasio Érico De Joén De la región Joén ¿Qué estará haciendo? Érico En guardia Tú no eres del Team Rocket No Pensaba que sí Esta es la guardia Del Team Rocket Estoy aquí para ayudar A un viejo amigo Estos malvados Lo han secuestrado Y lo tienen prisionero ¿Otra vez? Hace poco Se secuestraron Al gran sabio anciano En la torre Pokémon Así es que ¿Ya has luchado antes Con el Team Rocket? En la región Joén De donde yo vengo No son tan famosos Como habrás comprobado Ya no queda nadie En la planta En la planta de arriba He derrotado A todos los soldados Rocket Que había vigilando Pero mis Pokémon Ya no tienen fuerzas Para continuar Tengo que salvar a mi amigo Déjamelo a mí Yo digo ¿Qué coño tendré en la cabeza? ¿Estás seguro De que podrás hacerlo? Creo que puedo confiar en ti Tengo mucho cuidado Salva el guardia De la central eléctrica Muy bien Como ya saben Es el guardia De la central eléctrica Supuestamente Del que me habría Hablado Aquiles Así es que Bueno Yo creo que Tengo antídotos Por acá Lo bueno es que No les afecta Acá O sea que Bueno ¿A quién más? Creo que A ver Creo que A Gaby Ya Los demás pueden esperar Porque están en buen nivel Y toda la cosa Así es que Venimos por acá Soldado Rocket Oye No deberías estar aquí El Team Rocket Tiene un asunto entre manos Aunque nada fuera De la ley Es un soldado Rocket Tiene un Hickens Lo que me esperaba Así es que Ya fuiste O sea estás paralizado En serio Y tus ataques No me van a hacer Casi nada de daño La mayoría de esos ataques Que es tipo veneno No me va a hacer nada Ya que soy tipo Este acero Como ya saben Bueno Toma eso Toma tus palmeaditas Toma toda tu cara Maldito gusano Víbora No sé qué más No sé qué más Bueno Le vamos bajando más y más Toma Oh Dios Dios No te muevas No te muevas ¿Qué quieres más golpes? Toma eso ¿Quieres más? ¿Quieres más? Buscas más Paralizado otra vez Ni tu cambio de piel Te va a salvar de esa Au eso sí que dolió Toma una más Y otra más por acá Y otra Oh Dios Y otra más por acá Y Dios En serio Au Su Su bomba fango Hace que baje mi precisión Ya está Derrotado Ahora vamos a sacar a Gardevoir Número 4 Ya está 41 Au eso sí que me puede doler Un paz mental Tengo que evitar En lo posible Sus ataques Y evitar de que me envenene Ya que solo tengo un antídoto Bueno Su bomba ácida Así que va a joder En serio Au Muévete por acá Gardevoir Y Au Bomba ácida No Bomba ácida No Sobre mi cadáver Ya Ya está Acércatele Y dale Dale O sea es que dale Dale En serio Toma Au Au ¿Por qué no le diste? ¿Por qué no le diste? Por aquí Dale Muy bien De una Al siguiente ¿Quién es el siguiente? ¿Quién es el siguiente? Otro más Otro más Au Que me hubiera dado bomba ácida En serio Ahí sí hubiera Valido Vamos por aquí Y Tienes que darles Que tienes que Tienes que Tienes que Toma eso 78 78 78 Muy bien Otra más Derrotado Muy bien Derrotamos al primero Una vez que pasas viviendo aquí varios meses Te acostumbras al terrible olor de las alcantarillas Qué asco Acá hay otra No sé qué habrá acá Es un basurero Supongo que se puede encontrar restos Quién sabe Quién sabe Bueno Esto es una chamaca perra Pensábamos en Que en las alcantarillas de una gran ciudad Nuestra guardia Pasaría desapercibida Pues qué asco En serio O sea ¿Cómo pueden estar? Oh Oh Se ve bien Bueno Acá tenemos a Grimber Otro Pokémon loco Que solo Que solo tiene ataques tipo Tipo ya saben Veneno Si es que ya O sea Es que ya fuiste Solo estás chirrido No vas a lograr nada con esto Ah bueno Es que me está doliendo un poquito la garganta No tomé nada de agua Y yo Debo de tomar agua Debo de tomar agua No tu maldito veneno Pokémon Es que no sé la verdad Que Este que sea Grimber Pokémon Desechos Tóxicos O algo Parece una baba De Desechos nucleares Pero de color Morado O algo por ahí Pero es que no sé Digo Es que Es que no se paraliza Muy bien Ya está Guardé Boy Que le va a bajar muchísimo Ahora si usa sus ataques Que Que maldito En serio Que maldito Dos pas mentales Creo que estarían Bueno Cuatro Ya cuatro Tres más Una Otra más Otra más Otra por aquí Dos Una más Solo dame una más Y Tres Ya What the fuck fue eso Creo que uso Onda Tóxica Bueno Toma eso Ah bueno No no Era La B La B Psíquico Así es que Toma mucho Ah wow 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 Eso sí que dolió Porque soy también tipo Ada O bueno Gardevoir es tipo agua Yo no Yo no soy tipo Ada Toma eso Derrotado de una Siguiente es un Ah wow wow Otra vez Joder Ahora sí Ahora sí sacaste boleto 64 Aunque tiene mucha vida Creo que Ash Tiene un mock Tiempo que no lo veo Que no 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 lo veo usar No lo veo desde hace tiempo Su mock Oh oh Estoy envenenado Graves problemas Graves problemas Toma eso Vamos a derrotarlo De una vez Porque no quiero que me envenene De nuevo Y usar así Mi último antídoto Au ¿Por qué me está dando Sus ataques? En serio Bueno Por algo hiciste el pulso cura Ya está Más 33 Toma eso 64 Otro más Otro más Otro más Ven por acá Toma Dios Usé pulso cura en él Qué asco No 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 Pulso cura para mí otra vez Y Toma Dios Dios Y toma eso Muy bien Uno más Y lo derroto Au Au Pulso cura otra vez Y Dios Dios Pero ataca Joder Ya Muy bien Lo derrotamos Nivel 44 Garda de Gol Muy 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 bien Nuestro jefe Prefiere mantener su identidad en secreto Muy bien No me acuerdo cómo se llama Pero sé su nombre Acá hay otra chica O bueno Supongo ser un chico No sé Pero bueno Hay que enfrentarlo Hace poco que estuvimos en la central eléctrica Lo que hicimos ahí Es secreto En la central eléctrica Creo que ellos fueron también Bueno Acá tiene un Golbat La chamaca perra Y bueno No me conviene tanto Porque soy lucha Y es tipo volador El Golbat Dios Ah Me dio un hipo tremendo Pero bueno Golbat es tipo volador Y yo soy tipo lucha Así es que no me conviene Pero por otra parte No me dan afecto Au Lo paralice Muy bien Ahora Angardevoir Saca Angardevoir Muy bien Quaren Dios otra vez Pulso cura Pulso cura Pulso cura Au au Me va a dar Pero bien Ya Paz mental Paz mental Recuerda usar las paz mentales Porque eso aumenta El ataque especial Y nos conviene acá Así es que Más Unos dos más Supongo Para que podamos Derrotarlo Así es que Ya lo tienes Ya lo tienes Golbat Vas a salir derrotado Por fin Muy bien Me está bajando Mucho la vida El veneno Así es que Pulso cura Pulso cura Rápidamente Dios que me baja De 5 en 5 Que asco Más pulso cura Más pulso cura Más pulso cura Au Dios que me está bajando Más este veneno Ya Ya está Ahora sí Ahora sí te doy Con psíquico En serio Ahora sí va en serio Toma De una Siguiente es Golbat otra vez Supongo que Bueno Creo que es el mismo nivel Pero igual Dios Que son muy rápidos Por eso no se les deja ver O dar este ataque Pulso cura Muy bien Y por aquí Por aquí venimos Y para acá A ver Espérate Pokémon Loco Toma eso 80 Es que tanta vida tienen Bien Por aquí Por aquí No te desesperes Pulso cura Por aquí Que se acerque Que se acerque Que se acerque Muy bien Lo derrotamos Y sí Me faltan muchos más El gran sabio anciano Nos dio una información Muy valiosa Por eso fuimos a la central Eléctrica Espérense Espérense El gran sabio anciano Les dio una información útil Por eso fueron Ah bueno Bueno Sí Ahora se les entiende Bueno acá Encontré Lodo negro Que no sé Para qué servirá Supongo que Aumente el ataque De los de tipo veneno O es algún tipo De objeto de acá No sé La verdad Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno Lodo negro Recuperas salud Durante el combate Si no es inmune Inmune al veneno Pierdes Pierdes salud Ah O sea Que creo que es Para que le des un Pokémon Que está envenenado Se va a curar Así es que Recupera Durante el combate Si es inmune al veneno Pierdes salud Le vamos a dar A Gardevoir A ver qué tal Creo que funciona Cuando esté envenenado Muy bien A ver el chamaco Pero qué dice ¿Alguien ha secuestrado A la guardia De la central eléctrica? No tenía ni idea Claro Claro Como están acá Viendo Un coffee A ver Paralizar Paralizar Sabe su giro Bola Creo que no me conviene Eso Pero igual Vamos a sacar de frente A Gardevoir Ok Aquí lo tienen Creo que se va a curar Normalmente Dios Es que Tanto le baja Ah no Joder ¿Qué estoy haciendo? Si nomás me equivoco Lodo en negro Solo sirve en los En los Pokémon Que son de tipo veneno Qué asco Dios Qué asco En serio Qué asco Me baja el doble Ahora eso Ahora sí estoy En graves problemas Muchos grandes Y graves problemas Toma eso Au Rápido Rápido Pulso cura Pulso cura Es la única forma De que pueda hacerlo En serio Con pulso cura Así es que Giro bola Creo que es un ataque Tipo A cero Y eso Creo que sí Baja los de tipo Así que muy bien Y él es de tipo Ada Uy sí Au Au En serio Eso sí que duele Pulso cura Pulso cura Au Dios Con esa cosa Que le puse a Gardevoir Más Con el envenenamiento Así que está bien jodido A ver A ver Ven por acá Ven por acá Toma eso Más Apúrate Más pulso oscura Necesito más pulso oscura Oh Shit Shit Me va a matar el maldito Ya Muy bien Vamos por aquí Un psíquico Toma en toda tu cara Creo que tiene otro más No es un Flaffy No sé por qué ¿Por qué tiene un Flaffy? En serio No No entiendo No tiene mi evolución Es solo una Oveja sin tanto pelo ¿Quién le entiende? ¿Quién le entiende? Au Me está bajando por doble Este veneno Y el lodo negro Así es que Pulso cura Pulso cura Más pulso cura Con su doble rayo Sí que también puede trolear Aunque no puede Este Paralizarme Ya que estoy envenenado No puede por doble Así es que Toma eso también No le bajo Casi nada Pero igual Un paz mental Me va a ayudar Bueno otro más Aunque también un pulso cura Otro paz mental Otro paz mental Apurate Apurate Paz mental Un pulso cura más Por aquí Pulso cura Joder Pulso cura Muy bien Pero no me está curando Casi nada Otro pulso cura Otro pulso cura Ya llegué al límite De los pulsos cura Así es que Lucario Ven por acá Chamaco A ver si te puedo Paralizar Aunque creo que tiene estática La única forma De paralizar Un Pokémon Tipo eléctrico Supongo que será Con un ataque Tipo planta Que es paralizador Y supongo que Con este tipo De ataques Eso creo Toma eso Y Dios Dios Por aquí Por aquí Por aquí Y Au Eso sí que dolió Otra Maldita sea Ya en serio Estuve en serio Toma Adiós Muy bien Lo derroté La verdad es que Fuimos nosotros Los que secuestramos Al guardia De la central Eléctrica Qué malditos Eso ya lo sabía Que aquí hay Acá no hay nada Otro más Otro guardia Joder En serio Es que esto En serio No sé qué voy a hacer Lo primero Lo primero Quitarle ese objeto Objeto Quitar Sí Hay que quitarle este objeto Porque le está haciendo mucho daño Así es que vamos a enfrentar a este maldito Y ya Soldado roquet Ay Me has dado un buen asusto ¿Qué creía? Que era un Pokémon Este Pokémon tipo veneno Muy bien Aquí está Tiene un Toxicroak No me va a hacer daño sus ataques Si es que es lo que cree Así es que Por aquí Toma eso Hay que tratar de paralizarlo Porque este Pokémon En sí es un caso serio Aunque Ya muy bien Ahora sí Gardevoir Tenemos mucha ventaja Que un tipo psíquico Le ataque un Toxicroak Porque Un ataque tipo psíquico Le va a bajar por cuatro Así es que por aquí Ya lo curamos con Pulso Cura Otra vez Pulso Cura Ya está Ahora sí Toma eso hijo 99 en toda tu cara Ahora sí Otro más Creo que voy a usar Dos Paz Mentales Para que aumente un poquito Uno más Oh wow 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 Casi me da Muy bien Ahí Joder joder Ahí lo tienes No 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 le dio No le dio Espero uno más Que se acerque Que se acerque Pulso Cura Joder Que ya me está bajando la vida Otro Pulso Cura Muy bien Más Pulso Oscura Más Pulso Oscura Muy bien Por aquí un pulso Oh wow 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 Oh wow Ese era mi Pulso Cura Que asco de Pokémon Toma eso Muerto Nivel 45 Guarda de Boy Muy bien Premonición A ver A ver Pero que ataques Tengo Pulso Oscura Hoja Mágica Psíquico Yo digo que no O sea digo También puedo tener Un Pokémon Tipo Planta Hoja Mágica Yo creo que Ahí no más Ahí lo vamos a dejar No creo que Premonición Me sirva Si Si es que Un Pulso Oscura Más un Pulso Oscura Joder Pulso Au Que por qué no se Pulso Oscura Ah bueno aquí está Es un Sun Rush Que no sé por qué estar acá Pero igual tengo un ataque Tipo Planta Lo cual me conviene Ahí lo tienes muchacho Ahí lo tienes No te esperabas Que yo tuviera un ataque Tipo Planta Ahí lo tienes En toda tu cara Muerto Muy bien Ahora si quisiera Que esté el jefe Porque estoy harto El guardián De la central eléctrica No es humano Es Zapdos El Pokémon legendario Que asco Ah bueno aquí está Así es que Ahora si es momento De utilizar El Antídoto Que teníamos que usar antes Pero vamos a utilizarlo ahora En nuestra Gardevoir Así es que Antídoto Usar en Gardevoir Y muy bien Si es que tengo alguna cura Pues hay que usarla No vamos a permitir Que vaya así Donde hay cura No hay 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 Rastauratodo Podría ser Pero Ah Joder No quisiera usar El Rastauratodo Bueno Total Gardevoir Ya sabe Ya lo que es Este Pulso cura Si es que no me preocupo Oh mira Ahí está Zapdos Lady Boss Un recuerdo Aquella vez Que me ganaste Frente al gran sabio anciano Por suerte Nos dio tiempo A sacar la información A donde localizar Algunos Pokémon legendarios Ahora Zapdos Nos pertenece Nuestra misión Es vigilarlo Hasta que llegue el jefe Pues yo creo Que no va a pasar Te voy a derrotar Wisin Así es que Paralizarlo Oh dios Es que tiene mucha defensa Sole Baje 2 Bueno bueno Es un gran paso Tenemos que paralizarlo Primero Toma eso Dios Uno más Uno más Uno más Por aquí Dios Dios Estoy muy jodido Vamos por acá Toma Paralizado Gardevoir Pulso cura Aprovecha que está lento Para Este Para curar Para curarte Joder Curarte Curarte De pronto ya no sé hablar Joder Así es que Por aquí No psíquico Primero un pasme Joder ¿En serio? ¿Ya me has envenenado de una? ¿En serio? O sea es que Maldito Pokémon asqueroso Dios Es que odio este Pokémon Ya Ni bien comienzo Ya me envenenazo Pero que yo utilice A las justas Mi antídoto Y mira como me baja Ese veneno En serio Que asco Que asco De Pokémon Muy bien Otra vez Hay que utilizar Un paz mental Para derrotar A todos sus Pokémon De una Todos los paz mentales Que pueda Todos Absolutamente Todos los que pueda Pulso cura Por si acá Las moscas Me puede matar Y yo no voy a saber Que hacer Más Paz mental Hay que Elevar el Ataque especial Y la defensa especial Muy bien Un paz mental más Otro más por aquí Uno más Bueno creo que Uno más Este es el último Bueno dos más Uno más Uno más Último Último Ya está Ahora sí Ahora sí Estoy más que preparado ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Toma eso De una Oh no me lo esperaba Pero igual tengo un ataque Tipo Planta De una Qué bien ¿Cuál es tu siguiente Pokémon? Fantasma siniestro Bueno un ataque Tipo planta Aún así le hace daño Así es que no No me preocupo Porque Igual Tengo un ataque Tipo planta Te puede bajar 30 Y te persigue De paso Pero pulso oscura Pulso oscura Pulso oscura Me sorprende Que no tenga Mega evolución Aunque Ya ha sido mostrado Y con spoilers Y todo Pero todavía En Pokémon Realidad no hay O sea no se muestra Bueno hay que usar Más pulso oscura Y una hoja mágica Más por acá Toma Toma hijo Siguiente Hold on Si Relativamente mis ataques No le van a bajar Casi nada Qué asco Así es que bueno Porque si le hago psíquico No le va a afectar Porque es siniestro Y eso no le afecta Así es que Pulso oscura Pulso oscura Pulso oscura Yo creo que hay que cambiar Gavit Gavit es una muy buena opción Joder pero Elige a Gavit ¿No? Cinco Ya Ahora si Bucle arena Muy bien le dimos Garra dragón Bucle arena más Dios Bucle arena Au Se curó Garra dragón Cuchillada Muy bien Bucle arena Bucle arena Bucle arena Dale pero bien En serio Dale pero bien Joder Es que no me deja atacar Se acerca y le doy Toma Oh Dios Qué asco Qué asco Que se acerque y le doy Au No Que no te quieras acercar Maldito Yo te voy a dar Si o si Muy bien Crítico Otra vez más Y un agarrador Muy bien Otra vez más Quieres otro más Dios Dios Por qué así es este Pokémon Muy bien Esquívalo Esquívalo Toma eso Maldito Toma eso Otra vez No sé quién va a ganar En serio Aunque Gavid esté en bajo nivel Lo derrotamos Muy bien Y ese fue su último Pokémon Troll Muy bien Me dice Eres demasiado fuerte Ya lo sabes Yo 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 Deberías pasarte por mi canal No no Deberías En alistarte En el Team Rocket Nos hace falta entrenadores más competentes En serio Piénsalo detenidamente Te doy mi número de móvil Pero no me llames Mejor espera mi llamada Bye bye What the fuck O sea me Pero me dejó libre a Zapdos Hola Zapdos Esta va para miniatura En serio Esta va para miniatura A ver Vamos a poner esto por acá Y vamos a quitar la hora Mostrar hora off Bueno así Esta va para miniatura Imprint Pint Ya está Para miniatura Ahora sí Otra vez vamos a poner La hora Sí Porque requerimos Y bueno A ver Zapdos Vamos a ver Un campo de energía Muy poderoso Tiene adormecido A Zapdos Muy bien Vamos a hacerle esto de acá Apagar el dispositivo Y ya está off Muy bien Ahí está Zapdos Y se va volando El muy mal agradecido Ni siquiera me da las gracias Bueno Acá hay una puerta La puerta está cerrada Supuestamente Podría pasar después Esperemos Y bueno Ahora acá hay una Pokeball La M3 Surf Por fin Viajé tanto Para encontrar esta MO En serio Mucho Ahora sí Creo que Erico me está esperando Por allá Si es que voy a ir El señor Erico Que es líder de El cuarto Creo Cuarto líder Supongo Es tipo electricidad Y aquí está Entrometiéndose en la puerta Lo has conseguido Has liberado a Zapdos Te lo agradezco de verdad Como agradecimiento Déjame darte esta máquina técnica Has obtenido MT19 Onda Voltio Contiene el ataque Onda Voltio Es un ataque eléctrico Que no suele fallar Jua 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 Me encantan los Pokémon eléctricos De vez en cuando Me paso por la central eléctrica De la región Star Para capturar alguno Seguro que nos volveremos A encontrar en el futuro Hasta luego Muy bien Se va a región Jua En así nomás Y pues yo Vengo por acá Voy a mi mochilita Y voy a usar algo Muy 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 especial Que como ya saben Es cuerda oída Porque no pienso Recorrer todo ese maldito camino Así es que ¿Dónde está la cuerda oída? Cuerda oída Joder Ah bueno aquí está Usar Ya Ya está Se acabó el efecto de repelente Justo a tiempo No voy a utilizar más Ah muy bien Ya tenemos surf O sea que en el próximo episodio Vamos a poder atrapar a un Fibas Sí Y vamos a ir a la central eléctrica O hueso creo Ah Y eso Que ya en el siguiente episodio Ya vamos a estar haciendo Muchísimas más cosas Eso espero También creo que derrotar Al líder del gimnasio de acá Espérense un ratito Por aquí debe estar Ah Por aquí Que es el séptimo gimnasio Y que en la puerta me dice Eh Prohibido el paso para entrenadores mediocres Y creo que me dicen que tengo que juntar Creo que algo de No sé cuántas llaves O sea que Son algo de cinco llaves O algo por el estilo Bueno No Tres Tres llaves Son Bueno no son llaves Son algunos objetos míticos Es Prohibido el paso por entrenadores mediocres Y bueno Eso Eh Sí Eso espero Espero les haya gustado el episodio de hoy Ah Sí No sé si habrá sido algo largo O corto O de su agrado Espero les haya gustado Yo me despido con Bueno Otra vez Lucario ¿No? Vamos a sacar a Septile ¿Por qué no? Yo me despido con Septile Espero les haya gustado Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye Boa Mi Gracias por ver el video.